Si la vida se cambiara Borraría las pisadas Que dejé por el camino Tanto esfuerzo para nada Tantas horas malgastadas Y luchar contra el destino Si la vida se cambiara Esta obra inacabada Otra historia contaría Cogería mi guitarra Y sería la cigarra Que cantaba todo el día Si la vida se cambiara Sin que nada me importara Amaría intensamente No tendría nunca prisa Y con mi mejor sonrisa Volaría libremente Pero la vida es como es Y te convierte en un papel A brillo de los vientos Pero la vida es como es Pero la vida es como es Nadie puede retener Lo que se lleva el tiempo Pero la vida es como es De nada Sin tu lamento Lo que se lleva el tiempo El títelo Importar No tendría nunca fairy-telo Lo que se lleva el tiempo De nada Lo que se lleva el tiempo Pero la vida es como es Si la vida se cambiara, callarían mis palabras y hablarían mi silencio. En su cama dormiría y tan solo escucharía el sonido de sus besos. Si la vida se cambiara, hoy tal vez me despertara de este sueño que mardigo. Ese hombre en el espejo perdería su reflejo para ser al fin mi amigo. Si la vida se cambiara, por lo menos intentaba, no volveré a equivocarme. Volverían los chiquillos que tenían cien castillos, aunque fueran en el aire. Pero la vida es como es, y te convierte en un papel, a brillo de los vientos. Pero la vida es como es, y te convierte en un papel, a brillo de los vientos. Pero la vida es como es, y te convierte en un papel, a brillo de los vientos. Pero la vida es como es, y te convierte en un papel, a brillo de los vientos. Pero la vida es como es, y te convierte en un papel, a brillo de los vientos. Pero la vida es como es, y te convierte en un papel, a brillo de los vientos. La vida es como es, y te convierte en un papel, a brillo de los vientos. La vida es como es, y te convierte en un papel.